Con apoyo transversal, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género despachó el proyecto que establece reglas de igualdad de género en los comités de manejo pesquero. La norma precisa que el requisito será necesario para designar representantes en estos comités regidos por la Ley General de Pesca y Acuicultura. La iniciativa señala que ni los hombres o mujeres integrantes electos que representen al sector pesquero artesanal podrán superar los dos tercios del total, esto respecto de quienes la Subsecretaría de Pesca elija para constituir el comité. En esta misma jornada, las diputadas de la Comisión aprobaron en general la moción que promueve medidas para la inclusión laboral de mujeres en empresas con un foco especial en aquellos sectores tradicionalmente masculinizados. El texto busca establecer la obligación de que las empresas con 200 o más trabajadores confeccionen un informe anual sobre el estado de la equidad de género al interior de la organización y las medidas adoptadas. Junto a esto, extiende la obligación para las empresas de 50 o más trabajadores pertenecientes al sector minero de investigación y desarrollo financiero de energía, transporte y construcción. Sobre este tema, María Francisca Valenzuela, encargada de la Oficina de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Energía, presentó a las diputadas el Plan Energía Más Mujer, implementado por su cartera. La iniciativa tiene como objetivo avanzar en la inclusión sostenible de mujeres en el desarrollo de industrias energéticas y sus ecosistemas. Para ello, ha implementado alianzas voluntarias con más de 100 empresas, cada una de las cuales se pone metas concretas para avanzar en la materia.